¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Vamos, Pei Globo! ¡Vuelta una cosita todavía! ¡No me ven y yo! Voy a tener piedad con todos ustedes van a tener que cantar conmigo ¡Por antes voy a tomarme un trago! Como viene siendo costumbre siempre me tomo un trago porque estoy harto de ver agua todo el concierto así que por favor, querido amigo Esqui me has conseguido tequilita o un cervecita ¡Sí! ¡Muchas gracias Esqui! ¡Uuuuh! Bueno, sin más tonterías simplemente gracias por haber venido ¡Vamos todos vosotros! ¡A Randy! Es cosa mas rica y franquita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Llevo mi campeón! ¡A la buena cena! ¡Llevo mi campeón! 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 ¡Llevo mi campeón!